Producciones para no dormir presenta un episodio más de Al Doc se le sube el muerto. Queda con ustedes, Dr. Melquiades. Y hoy nos acompaña Ale Eri, nuestra waifu favorita. ¡Están chiquibandas! Sean bienvenidos una vez más al consultorio del Dr. Melquiades. Y hoy nos... Chiquibandas, hoy les traigo una sorpresa tremenda. Yo estoy emocionadísimo. Pareciera que no. La verdad es que no. Pero es que sí. Y es que chiquibandas, como pueden escuchar allá atrás de cámaras, ya regresó con nosotros la productora. ¡Yay! Hola. Hola a todos. Y no se crean que ya nos escucharon por fin. Puede ser eso o los seres de Innsmouth se hartaron de ahí. Dijeron, ya llévensela chingada. Es una probabilidad. Llévensela chingada, por favor. Su sangre latina no nos deja ser en paz. Entonces, ya estamos acá. Y pues como siempre nos acompaña aquí. Ya eres parte fundamental del canal, güey. La gente ya te busca. Ya quieren que te cases con ellos. Ya todo, güey. Ya estamos pensando. O sea, lo estábamos platicando hace ratos. De cambiarlo al consultorio de Aleeri. Con el doctor Molkear. Yo creo que sí funcionaría, güey. Solo vamos a leer datos míos. Todo el programa. Tres meses después. El consultorio de Aleeri. Y alguna vez estuvo el doctor Molkear. Pero bueno, chiquibandas, ya se la saben. Sigan a Aleeri en sus redes sociales. Les aparecen aquí. Píquenle ahí. Dense una vuelta a todo su contenido. Síganla, por favor. Si quieren que sus anécdotas sigan apareciendo en esta nueva, en esta sección. Igual, aquí están las redes sociales para que manden todas sus anécdotas bien sordias. Ya saben, tiene que ser de tinte paranormal. No saben con su madre que. Ay, es que mi mamá me mandó las tortillas y me madrió porque me gasté el dinero. Sí, eso es mándeselos a Seguridad Social. Sí, al div, güey. Al div, ya para que te saquen de esa familia tóxica. Y de este lado, ya se la saben, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Apoyen al Patreon. Por cierto, mira, aquí están apareciendo nuestros tres suscriptores actuales de Patreon. ¿Están aquí, güey? ¿Están aquí, güey? ¿A dónde? Aquí, güey. Ah, ok. Te digo que tu gama de colores no está todavía bien definida, güey. Pero es que tú ves cosas que no están ahí, ¿no? Entonces, gracias a nuestros tres suscriptores de Patreon. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si hoy iniciamos leyendo los comentarios que nos dejaron en el último video? Claro que sí. Sí, estuvieron bien guapos. Estuvo bien chido, ¿no? La verdad. Estuvo bien chido. Uno decía, Aleri, siéntate en mi cara. Eso me gustó. Se le mandé mensaje. Sí, le mandé mensaje. Le mandé mi cuenta, pero me bloqueó. Quería gratis. ¿Un centón gratis? No, no, no. ¿Cómo crees? No, chavo. Entonces, Alex, aquí está apareciendo. Mira, Axel. Axel, muchas gracias por su comentario. Dice, episodio 23. Vaya, esto va para largo. Saludos en el siguiente video. Por favor, saludote, Rey. Ahí está, mira. Tu saludo, cósmico mutante. Y un beso, mira. Ay, papá. Donde tú quieras. Guau. Te lo mando. Oye, a mí también, ¿no? Luego tenemos, Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias. Aquí aparece su comentario. No, gracias a usted, doctor, por darnos todo este material de calidad. Ay, muchas gracias. Tiene que dar bien. No me sorprendería que muy pronto sea algo no solo famoso, sino de culto, güey. Guau. Guau. Ojalá. Esperemos que sí. Ahí la llevamos. Ojalá. Se nota que le mete muchas ganas. Es constante y tiene todo para ser querido por una buena comunidad. Ya la tenemos, ¿verdad? Así es. La comunidad ya la tenemos. Nada más hay que hacerla más robusta, más grande. Sí, como me gustan, güey. Grandotas, así. De chingos de gente. Chingos de gente. Ya. Oye, ¿entrarás en culto? No sé, güey. Digo, yo soy súper inculto, entonces... Tal vez no voy a ser de culto, sino de inculto. Pero es que sería inculto, ¿entiendes? Indentrar. Ah, sí, cierto. Es que yo soy inglés. Perfectísimo. Mira, tenemos acá otro comentario. Kim Jong-woo. Güey, no mames. Nos escribió Kim Jong-woo, güey. Aquí está, mira. Kim Jong-woo. Dice, ahí les va la bomba. Ah, mames. ¿No estaba muerto? No, mira. Aquí nos pone el comentario. Dice... ¿El Winnie Pooh? Dice, está esperando esta nueva entrega. Ya me deleité los 22 videos anteriores. No manches. Wow. No, ya. Muchísimas gracias. Mención honorífica. Ya, mención honorífica. Nos aguantó 22 episodios, güey. 22 episodios nos aguantó. Hashtag, al Doc se le sube el muerto debería ser más famoso, Diz. Y sí debería. Sí, claro que sí, rey. Claro que sí. Pero recomiéndanos con tus amigos, con tus pacientes, con tus primos, con todos. Con Juan el Carnicero, con Pedro el Panadero. El Panadero come pan. El Panadero come pan. Luego tenemos a Daniel Amado Aguilar Anguiano. ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu comentario, Rey. Dice... Toda la semana con el ansia de que suba nuevo video, simplemente de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Escucho muchos podcasts y son mi favorito por mucho. Muchas gracias al Doc. Nada más, Rey, corrígele porque si dices podcast, la productora se enoja, güey. Sí. Ella no le gusta el podcast. Como que cayó un trueno de pronto. Le cayó un trueno. Ah, de chingue su madre. Dice... Y... Muchas gracias a Arely. ¿A Arely? Sí, es mi prima. A la productora por tan buen programa. Los escucho desde el episodio 10 y no me he perdido ninguno. Genial. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Puchiquibandas, muchísimas gracias. Si quieren que su comentario lo leamos acá, pónganlo. Si quieren poner ahí la lista del súper, pónganla. Capaz que hacen un wish list y se lo mandan, ¿verdad? Sí. La lista del súper, por supuesto. Entonces, chiquibandas, gracias a todos los que han estado enviando sus anécdotas para esta sección. Y pues vamos empezando, ¿no, productora? Sí, por favor. Vamos a empezar, porque ya se alargó mucho. Ya se parece mi chileo. Ya se alargó demasiado. Vámonos con la primera. La primera historia del día de hoy la envía Manny Figueroa. La tituló Mi tétrico y peligroso vecino. La envió por TikTok. Muchas gracias. Eso es todo. Ya se escucha la productora aquí, güey, ¿no? Que antes... Sí, gracias, productora, por esos comentarios. Ya nos hacía falta. Ya, ya, ya. Hacía falta. Necesitamos un jalón de orejas ya. Muchas. Muchas. Oye, el Manny Figueroa, ¿no será tu vecino, güey? Manny Figueroa, pues dice, mi tétrico y peligroso vecino, güey. ¿No será el que se queda acá atrás viendo así siempre que pasamos? Es el que se queda viendo el detrás de cámaras cuando lo grabamos, güey. Puede ser. Entonces, él sería el tétrico. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ya ves, ya te quemaste, ya te quemaste, maní, abusado. Por güey. Abusado. Bueno, no sabemos si era él. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Dice, esta atroz historia me ocurrió a mí y mi familia en un pequeño y pintoresco pueblito. Fue a inicios del 2014 cuando se vendió la casa de Don Gerardo, un muy agradable vecino que se vio en la necesidad de rematar su propiedad por problemas económicos. Vaya que le teníamos precio a ese rechoncho y canoso sujeto. Evidentemente nos afectó el que se haya ido, pero entendimos que así es la vida, llena de erráticos matices. Don Gerardo, suena alguien buena onda. Suena alguien buena onda, ¿verdad? Que lo quiero abrazar. Un soleado día. Ay, mira, un soleado día. Qué bonito. Mientras cosechaba zanahorias de la bonita hortaliza que tenía mi papá en el patio delantero de la casa, me percaté que a la recién vendida propiedad arribó un bonito y conservado Volkswagen escarabajo de color menta. Del vehículo en cuestión emergió un muy agradable sujeto. Era alto y muy delgado. De lejos no se podía distinguir entre su rubio cabello, su playera color blanca y su muy pálida piel. Güey. Güey, eres tú, güey. ¿Qué pedo? Su vestido blanco, su cabello, güey. Y en un carro compacto. Un carro compacto. Bueno, lo único que no queda es el tamaño, güey, porque dice que era muy alto. Pero a lo mejor estaba con la realidad completamente alterada. Alterada. Entonces puede ser que él sea un pigmeo, entonces él te veía bien alto. Y tú dices, ay, no mames, es enorme. Sí, quiero conocer a alguien así. ¿Quieres sentir alto por una vez? Pues bueno. Me cayó en gracia ver sus delgados y largos dedos. Llegaban casi hasta las rodillas. Ok, sí, ya está resultando. Se le ponía por acá, ¿no? Sí, o sea, sí. Llegan la rodilla. Decir que el tipo era peculiar era quedarse corto. Sin embargo, y a pesar de que este señor era más feo que la devaluación. Entonces era muy feo, güey. Entonces no era yo. Tenía un muy lindo carácter. Aguase. Muy lindo carácter. Al voltear hacia mí, levantó su mano y comenzó a gritar enérgicamente a modo de saludo para posteriormente dirigirse, peresuroso, hasta donde yo estaba cosechando mis zanahorias. Me dijo que su nombre era Anselmo. Este individuo era muy inteligente. Era un muy inteligente ingeniero civil. Especializado en mecánica de suelos, platicamos por 40 minutos y forjamos un churnó, dice. Y forjamos una prematura amistad, dice. Oye, pero algo me cuadra. Si era ingeniero civil y era coco, traía un bocho. Bueno, puede ser que fuera un bocho clásico, güey, acá. Porque dice que era color verde menta. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces. Y esos ya no los hacen. Ya no los hacen. Ya no los hacen. Es como yo, güey. Rompieron el molde. Qué bueno. Afortunadamente rompieron el molde. Pensé que como ocho. Como ocho, sí. Después contaré cómo nació Dr. Melquia. No, productora, dijimos que esa no. No se lleve. Dijimos que esa no. Esas anécdotas están en el Necronomicón. Cuando termine la historia, todo por eso. O sea, no me vas a venir a mí a decir que puedo y que no puedo hacerlo. La productora soy yo. Te atrapó. La productora soy yo. Ni modo, ¿ya ves? Ni modo. Pero bueno. A mí no me dejó comer cheto. Vamos a ver cuál de todas las versiones cuenta la productora. La verdadera. Transcurrieron los días, pasaron las semanas y Anselmo cada vez nos caía mejor a mí y a mi familia. Fue entonces que una tarde nublada de martes, de esas que son tan agradables que incitan a sentarse en el exterior a tomar una taza de café. Ay, güey, güey, ponle coma, no seas mamón. Anselmo llamó a la puerta con mucho ímpetu, solo para regalarnos un muy apetecible platillo. Eran cosas deliciosas, eran unas deliciosas fajitas de res, muy coloridamente adornadas, con pimientos cortados finamente en julianas. Güey, ya me dio hambre. Oye, don Anselmo, es como el nombre perfecto, ¿no? Don Anselmo. Sí, güey. O sea, se parece a mí, pero en alto. Y aparte es ingeniero, cocina, es campeón de KOF. Por las tardes hace streams vestido de chica. De chiquito, él era el Power Ranger rojo. El Power Ranger rojo, güey, sí, cierto. Practiza parkour. Ese parkour, no, ching, ya me enamoré. Anda en patineta, ¿no? Salvo por el color de cabello que hice que es rubio, ya me imaginé a Fernando Colunga. Uy, qué rico. Pero bueno, atónitos nos quedamos con ese manjuer. El delicioso sabor era tan invasivo que permaneció en mi paladar hasta que cayó la noche. Le preguntamos insistentemente que nos diera la receta, pero entre discretas risas y agachado la cabeza, decía que era receta secreta de la familia. Uy, red flags. Red flag, red flag. ¿Y de qué es la carne? No, son de carne. ¿Pero carne de qué? Carne de qué, le dice de cochino. Sí, del cochino de la esquina, le dice. Del vagabundo de la esquina. Esta bondadosa acción se transformó con el tiempo en una costumbre. Todas las tardes de martes, Anselmo llamaba a nuestra puerta para ofrecernos sus deliciosos guisos. Tal fue el impacto del exquisito sabor que tenían los preparativos de Anselmo, que el martes pasó a ser el día favorito de la familia. Imagínate, ¿no? Que una vida tan patética que lo más chido que te pasa es que te regalen comida, ¿no? Es decir, la comida. Yo jamás lo vi así. Yo dije, qué bonito, mira, una vida de paz en los suburbios. No, ni en los suburbios, en un pueblito urbano. Un pintoresco pueblito. Con muchas ansias esperábamos que llegara el día. Las semanas se nos hacían eternas. Sí, mira. Oye, es que el día del cine. No, el día del conocimiento. No, don Anselmo. Don Anselmo, ya venga. Vamos al cine. No, güey. No tenía tele, no tenía internet, no tenía radio, güey. No tenía dinero. Lo que sería chistoso, güey. Es que Manny viene entusiasmado, pero su esposa así como de, oye, no vamos a ir a pasear. No, es que don Anselmo. Es que don Anselmo, güey, sí, güey. Oye, es la graduación del niño. Pero es martes, viene don Anselmo, le dice. Oye, él era el único maravillado. Don Anselmo. Don Anselmo. Su familia ya, ay, ya, güey, ya no mames. Ya no mames, cocina carne humana. Chúpasela si quieres, güey, no mames, don Anselmo. Esa carne está muy sospechosa. Está muy sospechosa. Gratis. Va a ser de perraquil, güey, un perraquil. Ay, no, eso no. Durante los cinco, dice, que bate a todos los indigentes que quieran, pero perritos no, güey. No, perritos no. Durante los cinco años que convivimos con Anselmo, güey, cinco años, güey. No, estaba desenamorado, güey. Y no te culpo, yo también, güey. Güey, imagínate, güey. Hace todo eso y aparte me lleva de comer. Yo también estaría enamorado de Anselmo, güey. No, 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 no. O sea, los defiende, aparte de que le da estatus al pueblillo. Porque, pues, hey, aquí vive don Anselmo. Don Anselmo era el líder del sindicato de trabajadores, güey. Don Anselmo tenía una mina y le daba horas extra a los trabajadores y les pagaba bien, güey. Pero te imaginas el letrero llegando así al pueblo, no sé, era un pueblito, no, Poza Rica, población 530 y don Anselmo. Y don Anselmo, güey, ahí arriba, y Anselmo. Y no madre, güey, tienen un Anselmo. No, yo quiero vivir ahí, güey. Yo quiero vivir ahí, güey. Y rápido incrementó la población a 600 personas. A 600 personas, güey. ¿Sabes qué es lo cagado, güey? Que decía 610 y a la semana 605. Y así, ¿no? Y pinches, Anselmo seguía preparando su comida, güey. Cada martes. Entonces, llegaba a ser cómplices porque terminaban desapareciendo la evidencia, güey. Bueno, ya nos estamos viendo. Vamos a ver, vamos a ver. Pero me va a dar mucho miedo donde sí la tenemos, güey. No mames, güey. Nos estamos yendo muy lejos. Pero bueno, durante los cinco años que convivimos con Anselmo, nos dimos cuenta de que era un vecino ejemplar. No teníamos ni una queja. Su comportamiento y carácter eran intachables. Lo único raro era su singular forma de mirar a las personas. Abría demasiado los ojos. Sus pupilas se dilataban. Bajaba sus cejas y se mordía ligeramente el labio inferior. Ah, era un depravado, güey. Pues sí, güey, se le queda bien. Bueno, si yo tuviera pupilas, le abría, ¿verdad? A ver, abre los ojos, güey. A ver, pero ¿cuáles eran los pasos? Ahí te va. Ahí te va. Dice las personas. Abría demasiado los ojos. No, allá, güey, allá. Abre los ojos, güey. Luego, después, sus pupilas se dilataban, güey. Güey, voluntariamente dilata tus pupilas, güey. Güey. Bajaba las cejas y se mordía ligeramente el labio. Ah, ya. Un güey hace chaquete ahorita. Oye, ¿qué pedo? ¿Te están cayendo suscriptores al patrio? Te están cayendo suscriptores de volado, güey. No la hagas. Te quería enamorar, don Anselmo, güey. Nosotros nos reíamos de él y decíamos que otra vez le había dado la chiripiorca. No fue sino hasta el miércoles 7 de agosto del 2019. Ojo, fecha, día y hora. Del 2019, cuando terminaba el capítulo de Gok... No, no, no sé. No fue cuando Vegeta. No fue sino hasta el miércoles 7 de agosto del 2019, por la madrugada, que se develó esta horrida historia. Nosotros estábamos apaciblemente durmiendo en los brazos de Morfeo después de haber cenado uno de los manjares de Anselmo. Ay, no. A ver, ya no me hizo sentido. Era miércoles, pero don Anselmo te llevaba la comida el martes. O sea, a lo mejor le sobraba, ¿no? Le sobraba. Le llevaba un pinche cazuelón así, güey, enorme. Órale, güey, ahí están. Que desaparezcan mi evidencia. Oye, pero qué bueno organizado que hasta se acuerde al día. Sí, güey. A mí me preguntas. Oye, ¿te acuerdas lo que pasó en el episodio anterior? ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? Bueno, es que no todos padecen de sus facultades mentales. Es cierto. Pero bueno, el chiste es que eran las 3 de la mañana cuando escuchamos... Justo eran las 3 de la mañana cuando escuchamos sirenas de policía. Golpes, gritos y un par de detonaciones de armas de fuego. O sea que don Anselmo estaba jugando Call of Duty en la noche. Es que él sí tenía tele, güey. Él sí era un ingeniero. Le alcanzaba. Así es. Al asomarnos por la ventana, cual típico vecino chismoso de barrio... Ahí le hablan productora. Pero me imagino el man y eso también el asomado, ¿no? Así, ahí muriéndose el labio. Don Anselmo. Ay, asómese, don Anselmo. Y va aquí. Ay, son las 3. Ay, trae su pijama de cuadritos. De hablar, güey. Estarán cocinando. Estarán cocinando. Observamos que elementos de la policía se llevaban esposado a Anselmo. Güey, sí latinamos, güey. Sentí un enorme agujero en el estómago porque ya digerí la comida. Sí, porque era el hueso. Una agujera. Tenía hambre. Me dio cólera, dice. Eché tipo idea, hijo. No, no, por favor, por Dios, no. Genuinamente me preocupé por mi vecino. No sabíamos qué pensar. Tan enajenados estábamos por lo sucedido que casi no pudimos dormir. No, pues imagínate. Ya se lo lleva. No, es que nos va a cocinar, güey. Ah. Así va un Anselmo. ¿Qué pacho? Y te imaginas la comida, cómo se la servía. Así la pizza, ¿no? Y una bota, así un pie, así arriba, güey. Ya por la mañana nos enteramos en las noticias y en redes sociales que este señor en realidad se llamaba Luis Carlos. Güey, como tu vecino, güey. El Luis Carlos. El Luis Carlos, güey. El que te robaba los calzones del tendedero, güey. Pues no tiene mucho que llegó, güey. No tiene mucho que llegó. Oye, Luis Carlos. Y era un muy prolífico asesino en serie que venía huyendo de otro país, güey. Ay, no es cierto. Cambiando constantemente de identidad y perpetrando horrorosos crímenes. Lo más caótico de esto es que además de quitarle la vida a las personas, no mames, con sus víctimas realizaba actos de necrofila y canibalismo, güey. Nosotros no podíamos creer todas esas aseveraciones. Pensábamos que se trataban de injurias. Porque yo estaba enamorado de Anselmo. Fue justo ese miércoles. Calumnias, puras calumnias. Calumnias, güey. La negación, la negación. Eras víctima, güey. La negación. Y cumple. Fue justo ese miércoles cuando la policía nos interrogó ampliamente. Les comentamos a los agentes que el día anterior habíamos visto a Anselmo y que nos trajo su ya tradicional guiso de los martes. Incluso aún había restos de ese platillo en los trastes que había en la ternosa. Es puerco, güey. Lava los trastes. Estaba todo bien el cochambre, ¿no? Por eso era el vecino perfecto. Yo sería asesino, pero sí lavo mis trastes, güey. Che, mani. Che, mani. No seas así, güey. Remojalos poquito. Por lo menos, pásales así. Dégalo remojando. Dégalo remojando, güey. Te da flojera, digo. Le dice... Incluso aún había restos de los platillos en los trastes que estaban en la tarja. Uno de los oficiales procedió a tomar una muestra de dichos restos de comida. Ah, cocina chido, ¿eh? Cocina chido, Anselmo. No, dice... Pues en la cárcel va a ser el cocinero. Un ojito, güey. Unas pestañas. Ya por la mañana del mismo día, el oficial volvió a nuestra casa para darnos más estremecedoras noticias que hemos recibido. En efecto, esos ricos platillos fueron preparados a base del señor, dice. Pura carne humana. Durante cinco años... Bueno, mames, güey. No es cierto. Durante cinco años, este hombre nos convirtió en caníbales y nosotros ni en cuenta. Fue más duro recibir otra noticia. Oye, aquí entra un dilema bien interesante, ¿no? ¿Cuál? Porque dice, nos convirtió en caníbales, pero creo que el canibalismo entra cuando existe el deseo del alimentarse, ¿no? Aquí era de forma inconsciente. Pero... Pero de todos modos. ¿Estaba comiendo carne? Claro. Ay, ahí en el DF productora donde íbamos a observatorio también nos daban a tragar taco de indigente y nosotros no lo hacíamos de a pedo. Yo nunca he comido en observatorio. Ay, ay, ay. Yo nunca he comido. Ya me quemé, ¿eh? Era con la otra productora. No, pero no importa. Aunque ellos no lo supieran, lo eran. ¿Lo eran? Sí, claro. Pues... Güey, si me ves en la calle no me saludes, güey. O sea, el concepto pues entra, ¿no? O sea, que quiera taco de señor, güey. Pero él lo dijo involuntariamente. Sí, claro. Lo bueno fue que lo agarraron. Pero veme a los ojos, güey. Dició no que extrañas los manjares que te preparaba. Pues dice no que te vuelves como adicto a esa madre después de que la comes. Dicen, dicen. ¿No te das rabia? O algo así. Entonces, ay, ando rabiosa. Rabia, güey. Rabiosa. Ay, ya es martes. Ay, ya es martes, Anselmo. Ay, imagínate que ya estando el Anselmo en el bote lo iba a ver los martes. ¿Qué preparaste, güey, güey? ¿Qué preparaste, güey, güey? Según entiendo, la primera vez que comes carne humana te enfermas del estómago. Sí. Eso lo leí alguna vez. Todos te engañaron, güey. Era carne adulterada. ¿Por qué no te enfermaste, güey? O tal vez sí. O tal vez ya la habías comido antes. Tal vez. Ah, ya la habías comido antes. O tal vez le está echando la culpa antes. No, no es cierto. Pero a ver, a ver, o sea. Después de varios estudios médicos y posterior a múltiples revisiones, nos comentaron que nada afectó a nuestra salud el hecho de consumir carne humana durante cinco años. Salud física. Sin embargo, el golpe psicológico fue brutal y aún seguimos yendo a terapia. Obviamente. Y ya nos comimos al terapeuta. Y ya nos comimos al terapeuta. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? Entonces por eso se mordió el labio, güey. No es que fuera lucurioso. Es que se le antojaba, güey. Ah, se lo mordió a sí mismo, ¿no? Como mero cuando era una dona. Ándale, güey. Ándale. Ay, güey. Ya voy a tener cuidado. El otro de una viejita, güey. Le hizo así, pero se le cayó la dentadura, güey. ¿Se comerá? Híjole. Qué feo. Bueno. Bueno, no se comió el terapeuta, ¿eh? No se lo comió. Lo acontecido ya es historia. Realmente no escribo esto para dar a conocer mi caso. Lo que me motiva es la preocupación. Creo que algo originó en mí la carne humana. Ya le empezaron a salir pelos, ¿no? Sí. Se está haciendo hombre el lobo, güey. Sí, eras tú el vecino extraño. No sabes el deseo que tengo de volver a probar esos manjares. No me saludes, güey. ¿Me estás en la calle? No me saludes, güey. Y me frustra de sobremanera el saber que nunca más lo volvería a disfrutar. Pagaría lo que fuera con tal de un rico filete de esa carne. Dicen que algunas drogas son lo más adictivo que puede existir, pero están muy equivocados. Lo más adictivo del mundo es la carne humana. Y yo le hice lo más adictivo del mundo. No mames, güey. Es este. Son los hermanos Karamazov, güey. Oh, lo más adictivo, güey, del mundo, güey. Oiga, productora. ¿Usted quién cree que era el villano de? Yo digo que era Gruchenka, ¿no? Obviamente. O sea, el papá sí era culero, pero no era tanto. No, sí era mucho. Pero la Gruchenka es la que sí se mancha, ¿no? Pero es que ella además lo hacía con el afán de ser. El papá era malo, pero... Por naturaleza, ¿no? Como que ya lo traía. Así se presentaba él. Espérame, espérame. Pero ella lo hacía con alevosía. Con alevosía y con disfrute. Sí, ¿verdad? Sí. Che gruchenka, güey. Sí. Por eso es bien adictivo esa madre, güey. Fíjate que si hoy me pusiera yo a elegir como los libros imprescindibles que pudieran definir a la humanidad dentro de su rasgo histórico serían, sin duda, El Quijote, Los hermanos Karamazov y Pedro Páramo, para mí. Serían como los tres libros imprescindibles que tendrías que leer para conocer a la humanidad. ¿Cómo ve, productora? Entonces, ¿usted cuál pondría en su lista de los tres libros imprescindibles para conocer a la humanidad? Por supuesto, uno de Juvenal Acosta. ¿El Cazador de Tatuajes? Bueno, es quien escribió Cazador de Tatuajes, pero no sé si Cazador de Tatuajes o su libro... Ay, ¿cómo se llama? Corte. Su libro donde es como un vampiro. Tenebroso. Tenebroso. Su libro Tenebroso. Oh, Tenebroso. El Último Inmortal. Ajá. El Último Inmortal. Oh, ese está bien chido, güey. Tienes que leerlo, güey. Tenebroso. Chulado. Pienso... No lo conozco. No, tienes que... Va a ser una joya porque es la primera vez. Sí, güey. Sí. También es mi primera vez. Así va a cantar. Pero bueno... Y por supuesto, Crepúsculo. Yo creo que ese lo metemos en un blooper, ¿no? Dice que Crepúsculo... Toda la saga de Crepúsculo. Fíjate que hay una versión que dicen que es Crepúsculo abierto o Crepúsculo cerrado. Algo me dice que está siendo grosero. ¿Qué dice? La tos incómoda de Aleri me dice que está siendo grosero. Ajá. Pero bueno, ya vamos a terminar acá con mi amigo el caníbal, dice. Ahora bien, con mi amigo el caníbal Héctor. Dice, de esa vez en adelante me decían el pellejos. Así le decían el pellejos. Ahora bien, respecto a todo esto viene mi reflexión. ¿Por qué es un tabú el consumir carne humana? Usted dígale, doctora. Pero doctora, ¿por qué es un tabú consumir carne humana? Está mal. Sí. Digo, es que mi brújula de lo moral como que no está bien calibrada. Yo le diría, pues si está rico, está bien. Si lo cocinaron feo, está mal. No. Está mal. Bueno. Es un delito. Por eso lo hacía Tamal. Ah, está mal. Está mal acá. Vámonos, uno de verde. Finalmente, también es proteína. Creo que es bien regulado. Güey, yo lo que te recomendaría es que sigas yendo a terapia, güey. Por favor. Para que te calibren bien acá el coco, güey. Como que sí. Ay, no me pasó nada, pero sí, güey. Pinche cisticerco se te fueron al cerebro, güey. Dice, a ver, una posibilidad. No sé qué pensar. No sé si es mi vasocino. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a Manny le gustó tanto que va a hacer cualquier cosa para justificarlo. Sí, ¿verdad? Va a decir cualquier cosa para justificarlo. Como decirse de mujer. Como decirse de mujer. Decir que Chabelo sigue vivo. Tiene que seguir yendo a terapia. Por favor. Manny, sigue yendo a terapia, pero con otro, güey. Uno que sí sirva. Porque si sigues teniendo ese pensar, como que no te ha quedado bien calibrado, güey. No te ha quedado bien calibrado, güey. Uy, pero escribió muy bien, ¿eh? Sí. ¿Será que...? No, sí, sí, escribe chido, güey. ¿Será que consumir tantos cerebros, güey, hizo que...? Lo cual corrobora que normalmente un buen escritor tiende a ser un buen psicópata. Sabias palabras de no sé de dónde, pero se me ocurrió ahorita. A ver, Einstein. Dice, eso fue todo. Saludos, Doc. Por favor, si me ve en la calle... No me hable. No. Por favor, comenta cuáles son tus bandas favoritas de thrash metal. Uf, papá. Besos para ti, para nuestra querida Dora, la exproductora. No, Manny, ya estoy de regreso. Ya está de regreso. Ya borré. O sea, siempre estuve. Quiero aclarar esa parte. Siempre estuve, pero no estaba presente. ¿Como Dios? Físicamente, físicamente. Ajá. Estaba como una fuerza esencial primigenia. Y para nuestra amada, cuatro por cuatro. O sea, todo terreno. Todo terreno. Atentamente, tu sobrino Manny Figueroa. Güey, yo voy a decir nada más, Manny Figueroa, güey. Imagina que digan, güey, tu sobrino es caníbal nomás. No. Además, doctor Melquiades no tiene sobrinos. No tengo sobrinos. Afortunadamente, mi linaje muere conmigo y ya va, güey. Así que valórenlo. Valórenme, por favor. Es que acá viene la historia. Qué buena entrada. ¿Cómo nació? Me dicen las bandas de trans metal. Aviéntate dos bandas de trans metal. Moderato. No, mami. Ay, pensé lo mismo. Chécalas. Chécalas. Y panda. No, mami. Güey, ahí te van las mías. Trans metal. No. Trans metal. Una banda chidota. Leprosi. Nervosa. Los garrobos, güey. Sacude el cráneo, sacude el cráneo, sacude el cráneo. Haz moverla, mata, huerla. Los garrobos, güey. Creator. Sodom. ¿Quién más? Antrax y Slayer. No, ya. Ya, güey, ya, ya. Ahora sí, a ver, aviéntanos. Ahí están, güey. Muchas gracias. Muchas gracias, Manny. Aviéntate. Quédate a la historia que va a contar la productora, Ira. Ajá. Y que hasta terapia, güey. Que va a ir a terapia, güey. El nacimiento de Dr. Melquiades. Mira, me dejan, me pongo cómodo. Pues es que. Pero no vamos a calificarla. Ah, sí. No, yo no te voy a calificar, tú pendejo. Un pinche gordura, torduga muerta, güey. No va a ser que te encuentres en la calle y me muerdas, güey. Mira, por tu técnica al escribir, yo te pongo un 9, güey. Porque escribes muy chido, güey. Sí, vamos a darte un 9 con una tortuga muerta. Aquí está, mira, el 9. Y aquí está la tortuga muerta. Un 9 muerto. Y aquí abajo vas a encontrar un cupón de descuento para un psiquiatra, güey. Para que te sigan atendiendo y que pierdas ese deseo por la carne humana, güey. No te vaya a pasar como a los perros. ¿Te acuerdas que a los perros decían? Si ya probó carne humana, ya mátalo porque se hace adicto a la carne humana. Yo nunca he escuchado eso. Yo sí, güey. El otro día en mi cabeza. El otro día yo lo dije. El otro día una voz muy profunda en mi cabeza lo dijo. Ahora sí. Ahí está tu 9, mani. Muchas gracias, rey. Muchas gracias. Siguiendo terapia, güey. Neta. Neta, güey. Queremos que seas un humano funcional, güey. Ve a terapia, güey. Te mando, mira, un beso. Y ella te manda otro beso. Ay, chiquillo. Sin dos. Un beso, sin dos. Échale. La siguiente historia del día de hoy le envía Héctor de la Garza. La tituló Soy Heck y le envió por Instagram. Muchas gracias, Héctor. Eso es todo, mi queridísimo Héctor. Te mando un beso cósmico mutante. Productora, antes de empezar, aviéntese la historia del nacimiento del doctor. Ya ve que nos entorpeció, nos entorpeció la existencia. A mí me la contó la tía Petunia. Uy, la tía Petunia. Uy, ¿qué ha sido de la tía Petunia? ¿La ha visto, productora, la tía Petunia? Es tu tía, no la mía. Que yo ya no la he visto. Capaz que fue un pueblo muy pintoresco y conocí un Anselmo, güey. Ay, güey. De hoy en adelante, cuando alguien ya no vuelva, vamos a decir, fue a un pueblo muy pintoresco. Con el señor Anselmo. Con el señor, don Anselmo. Güey, no lo digas tres veces, no sea que se nos aparezca, güey. Y estamos cerca de Halloween. Ay, no voy a vestir de ese güey. Ay, no, qué horror. Con una hamburguesa, ¿no? No, por favor, no. Ok, la tía Petunia cuenta que un día no sabe de dónde ni por qué. En ese tiempo ella tomaba mucho pulque. Entonces no lo recuerda bien, pero se encontró una figurita. ¿Has visto de esas figuritas que las metes en agua y se hinchan si hacen más grandes? Ah, pues así. Los sincrenzo, los sincrenzo. Que echas en agua y pum, se hace bobo. Exacto. Ah, pues exactamente lo mismo. Solo que ella no tenía agua. Tenía pulque. Y lo echó en la jarra del pulque. ¿En serio? Y a la mañana siguiente, pum, apareció Dr. Melquiades. Capaz que agarró un busto de vendas, ¿no? Los echó y pum. Ajá. Y salió del pulque. Pero en chiquito. En chiquito. ¿No has visto, güey, las apariciones del Dr. Melquiades en chiquito, güey? Sí, con la máquina del tiempo que tienes. Con la máquina del tiempo. A grandes rasgos, eso es lo que cuenta la tía Petunia. Yo la recuerdo diferente, pero le doy un 10 a su historia. Porque el pulque, ay, ya se me toco. Pero doctora, ¿cuándo vuelve a traer el pulque? La vez pasada que mandó pulque estaba bien rico. ¿De dónde era el pulque? Sí, de Ciudad de México. Ah. Sentí que era de allá, de las Europas. No, ¿cómo crees? ¿Cuándo vuelve a mandar pulque? Pues cuando podamos. Bueno. Es complicado. Complicado. Pues bueno, vamos a ver al buen Héctor de la Garza. Dice, soy Hec. Hola, mi doc. Soy Hec956 de TikTok. Les mando un saludo y un jocoso abrazo a usted y uno más pegadito a la waifu. Jalo. Le escribo por este medio para así poderle relatar una de las tantas experiencias paranormales que me han sucedido aquí en su hermoso espacio de hashtag. Al doc se le sube el muerto. Oye, ¿cómo es que les pasan tantas cosas paranormales? A mí nunca me ha pasado nada paranormal. Es que justamente, güey, es paranormales, güey. Tú no eres normal, güey. Ah, güey. Recuerdo que era una noche de tormenta, relámpagos y truenos, acompañada de fuertes vientos y una lluvia que escasamente me permitía ver más allá del cofre de la camioneta que manejaba, la cual pertenecía a mi padre. Oye, ¿te das cuenta que la gente cada vez escribe más chido, güey? Lo estamos obligando a que escriban chido. Sí, porque si no, se los calificamos mal. Claro. Me siento muy orgulloso. Viene ahí, viene ahí. Esa noche, antes de la tormenta, me encontraba en un convivio en la casa de un amigo. Y ahí llevaron un guiso de Anselmo. Pobre Anselmo, ya lo vamos a traer. Ah, qué, güey. Ya sabe, la típica carnita asada de viernes. No sé, ya no puedo pensar en otra cosa, güey. ¿Que don Anselmo? Es la típica carnita asada. Es que nos la manejó tan exquisita. Sí, güey. De viernes por la noche, acompañada de cerveza y una plática. Sin embargo, no me tomé más de cinco cervezas. Entonces, ¿para qué fuiste, güey? Si nada más ibas a tomar cinco, ¿para qué fuiste? ¿Cinco cervezas? ¿No es muchísimo eso? No, es bien poquito, güey. Una vez hicimos un concurso la productora y yo. Yo me tomé cuatro cigs y la productora cuatro cigs y medio, güey. Sí, me chingó esa vez, güey. Hola. Lo venció. Sí, güey. Sí, sí. A partir de ahí la reconocí como mi igual. Como iguales. Pero bueno, se aventó cinco cervezas en toda la noche. Ya que, como mencioné, ese día traía un vehículo ajeno, como decía la raza. En lo ajeno, cae la desgracia. Es cierto. Oye, ¿tomaste cinco cervezas? ¿Qué no es cierto? No, y fíjate que sí es cierto, porque una vez iba con la novia de un amigo y nos cacharon, güey. Entonces, como era ajena, sí me cayó la desgracia. Ay, qué es. ¿Y a ella qué le pasó? Ah, no sé, güey. Creo que fue un pueblito pintor. Por lo tanto, al ver que había comenzado a llover, decidí retirarme. El trayecto a casa era como de entre 20 a 30 minutos. Sin embargo, por la tormenta, iba manejando despacio. Qué bueno, qué bueno. Y las piedras de alcohol. Sí, sí, sí. Y con las intermitentes encendidas. No sé si fueron las cervezas junto con la tormenta, pero me dieron hartas ganas de orinar. Sí, la cerveza te deshidrata, entonces tienes que miar. Al punto. Sí, güey. Sí, güey. Y aquí aparece el subtítulo. Vamos a miar. Vamos a miar. Así es, pero el verbo, ¿no? Así es el diccionario y todo. Sí, güey. Miar. Miar. Al punto en el que si no me detenía, miaría en los pantalones. Miaría. Sí. No serías el primero. No pasa nada. Aparte, ya tenías, bueno, nada más te sales, que te caiga agüita. Ah, es que me mojé con la lluvia. Sí, era un buen pretexto, como ir a las albercas. Sí. De hecho, una vez la productora me salvó, güey. Haz de cuenta que estábamos... ¿Dónde fue esa vez, productora? Bueno, estábamos en una peda, güey. Yo ya estaba bien mal, güey. O sea, todavía era consciente de mí. Dije, todavía aguanto dos más. Pero la mente me traicionó, güey. Entonces, ya sabes que te dé el aire. Oh, y se me subió y me mía encima, güey. Eso no es verdad. La productora fue muy amable. Es que suena muy seguro, güey. No, sí, güey. Ahí te va. Es que le da pena, güey. Pero la productora fue muy amable. No es verdad lo del aire. Es mentira. De que te da el aire y me pongo borracho. No, sí, estaba súper borracho. Eso sí. Entonces, la productora muy amable me vio y me tiró el trago encima, güey. Ay, perdón. O sea, ella me salvó de que me dijeran el miedos. Ella, sí, güey. El mión. Sí. Ya la reconocía como mi igual, pero a partir de ahí dije, ah, usted es superior a mí. Me salvó la vida. Imagínate, güey, me iba a quedar con ese estigma toda la vida. El mión, el mión, el mión, el miados, el traga miados. Entonces, ya se va deformando, güey. Yo estuve nada en la primaria también. ¿Sí? La tía Petunia lo iba a regañar. La tía Petunia me iba a regañar, güey. La maestra no nos dejaba salir, no. Yo no me dejaba hacer pipí. Yo me estaba haciendo ahí. Entonces, tuve que decir que un perro me había hecho. Y lo creyeron todos. ¿Sí? Sí. Mi reputación quedó a salvo. Quedó a salvo. Y era el perro miado. Y era el perro mión. El perro mión. Pero tuvieron que sacrificar. No, no, no es cierto. Ay, no. Es cierto. Le comento que esto fue en Texas. Y las infracciones por orinar en la vía pública son muy fuertes. Son penas de muerte. O sea, es que te cae bien drástico, ¿no? Sí, güey. Salen todos los vaqueros, los rednecks acá. ¡Sácale a puerto, mamá! Y lo pone a correr y ¡tasta! ¡No, me enteramos que temiaste! ¡Tenemos un millón aquí! Con eso dicho, imaginé mi urgencia para detenerme y hacer mis necesidades biológicas en el camino oscuro. Cabe mencionar que no se divisaba civilización por algún lado. Era monte en ambos lados, ya que en ese camino usualmente no era transitado, ya que era para entrar a las colonias de la raza pudiente. Más era un buen atajo para ir a la carretera que me llevaba a la casa. Es que es muy grande en terrenos, ¿no? O sea, que yo sepa como que hay muchos lados donde no hay mucha gente. Sí, sí, las freeways, ¿no? Le dicen los pedazos así, las carreteras baldías, olas. Así les dicen, güey. Los freeways. Y ya que te contacta con otro condado y otro condado y así, güey. Cuando bajé de la camioneta me dispuse a hacer mi necesidad, cuando de pronto un relámpago iluminó la noche. Fue tan brillante y duradero que por unos instantes parecía de día, dejando rezagos un trueno que estremeció el suelo. Como el Komodo 3000, ¿no? Ándale, güey, el del mal como él. Realmente, pum, y todo lo hace de día, güey. Todos los skinwalkers, brujas, güey. Así se ven, ¿no? Se ilumina. ¡Ah, güey! Ya nos cacharon, güey. Pero todos detrás de él, güey. Ya nos cacharon, dice. No te preocupes, se quedó ciego este güey. Ambos sucesos no duraron más de cinco segundos, pero me hicieron voltear hacia el cielo. Al momento de bajar la mirada, ya no estaba en aquel lugar, sino en un cuarto, lleno de cojines con algunas, y algunos eran blancos. Era un loco. ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Ya que se encontraban muy sucios, enmohecidos y con manchas, marrón oscuro, por donde quiera. Le ganaron a ellos también. Les ganó. Pobrecitos, todos, miones. Y cagones. Y cagones. Pues tenían manchas, carros oscuros, ¿eh? ¿Qué quieren que uno piense? A lo mejor tenía problemas en los intestinos. Tal vez, güey, tal vez. Había comido un guiso de Anselmo, güey. Yo también pensé en ese señor. ¡Ay, qué estará haciendo ahorita! Mi corazón se aceleró tanto que sentía sus palpitaciones por todo mi cuerpo. Se le llama presión alta, güey. Se le llama hipertensión. Imagínate encontrarte en esa situación. Se le llama hipertensión. A la par de un temblor que me era imposible controlar, añadiendo un horror que tenía mucho que no experimentaba, y nervios en el estómago. No era la primera vez que aparecía en una habitación blanca. Estoy loco. Para cuando me acordé, estaba vomitando mientras me abrochaba el cinturón y me subí el cíper. Mas no alcancé a mancharme de vómito. Rápidamente salí de ese cuarto totalmente confundido y desorientado. Sentía como si estuviera en un sueño lúcido, en el cual salta uno de una situación normal a esa extraña, y que era muy extraña para mí. Era completamente real. Al salir de ahí, estaba en un corredor de izquierda a derecha. A la izquierda no había visibilidad, eran penumbras, y para mi derecha estaba iluminado con una lámpara florecente tipo hospital. Vida a muerte, ¿no? Eh, güey. Revelando una tétrica escena que dice, en una no, dice mamas y en otra mamas. Así no. ¿Para dónde vas? ¿Mamas o mamas? Mamas de así. Las paredes eran de mosaico blanco, corcomidas por mo, suciedad y esas manchas marrón oscuro. En él se encontraban vehículos médicos con camillas, sillas de ruedas, portasueros y una que otra mesa con máquinas que eran de décadas antiguas. O sea, era viejo el hospital. Era viejo el hospital. Todo estaba oxidado y en un pésimo estado, como si hubiese estado abandonado por décadas. Mientras caminaba, según yo, buscaba una salida, luces frente a mí que se encendieran mientras que lo que dejaba atrás se apagaba. O se iba caminando y a medida que avanzaba todo se iba apagando. Solo el lugar donde me detenía había luz. Poco a poco se me dificultaba correr ya que el suelo se tornaba pegajoso y lleno de obstáculos. Suena como un sueño, ¿no? Ajá. Cuando bajé la mirada, ya que estaba súper concentrado de salir de ahí, mi horror transmutó a un terror. Bueno, en realidad tendría que ser al revés, primero es el terror y luego es el horror. Ah, ¿por qué? Y sí, es que el terror es algo que sientes miedo a lo real, por ejemplo, puedes sentir terror cuando ves que te pese un coche, un asesino, un temblor, y el horror ya es algo a lo desconocido. Entonces digamos que primero es el terror y posiblemente llegue el horror. Entonces dice que el horror Pero puede ser al revés, O sea, él tenía horror a algo desconocido y ya luego, no, estás mal, güey. Pero bueno, yo te creo, ya que habían partes humanas regadas por doquier ande, cabrón. Era la cocina de... Yo había un señor que me veía así. El que me veía así y se chupaba el labio. Bueno, había partes por doquier, órganos, extremidades, torsos y todos eran humanos, al menos las extremidades. Oye, ese capítulo está poniendo muy raro. Sí. Comencé a reírme y no, no por valiente u otra cosa, sino porque honestamente perdí el poco control emocional que me quedaba. Estoy loco, estoy loco. En mi locura corría a encerrarme en un cuarto, pero este contaba con espejos de doble vista y no, dice, no y, si no, justo. No entiendo. Con un escritorio y dos sillas, una en cada extremo. Ese era el único lugar que al parecer no había sido devorado por el tiempo. Comencé a tener un frío atroz. Era tal el frío que mis manos comenzaron a ponerse moradas. Por fin la locura me abandonó y me dirigí sin pensarlo a la puerta para salir, pero esta se cerró en mi cara, casi prensándome los dedos. Bueno, hay poderes cosas que te pueden pasar en tu cara. Consecuentemente procedí a forzar la puerta cuando de pronto sentí una mano helada sobre mi espalda. Imagínate una mano y te volteas y dices, Patrick Swayze, güey, ¡ay, qué rico! Quiero estar ahí, güey. Quiero estar ahí con Patrick Swayze, güey. No digo, ¿qué va a estar haciendo ahí? Pero si te imaginas el plot twist, ¿no? Chocolate. ¡Eh! ¡Ay, chiquillo! Créanme que sin pensarlo volteé rápidamente, intentando golpear lo que sea que me estuviera tocando. Mas solo abaniqué dejándome el brazo acalambrado. O sea, soltó el madrazo pero no había nada, güey. Me agarré el brazo casi instintivamente mientras masajeaba mi mano para que ya no me doliera. Sí, por el frío. En eso escuché un rechinido. Haz un rechinido. Era la puerta que se había abierto. No perdí más tiempo y cuando me acordé salí corriendo hacia la derecha, pero entre más corría, la puerta al final del pasillo más se alejaba. Yo voy a hacer los efectos especiales. En mi desesperación cerré los ojos ya que anteriormente al correr con los ojos cerrados me había salvado el pellejo y esta vez tampoco fue la excepción. ¿Pero correr con los ojos cerrados es muy peligroso? Pues sí, güey. ¡Estoy loco! Ya que en menos de un segundo me di tremendo madrazo. Ven, ven, güey. Me di tremendo madrazo, güey. Hasta el momento he aprendido... Hasta el momento me has enseñado que en efecto no debemos de correr con los ojos cerrados. Tan fuerte fue el golpe que caí de nalgas al suelo, embarrándome de toda la podredumbre que se encontraba allí. ¡Ay, guácala! Me levanté todo atontado, pero abrí la puerta, la cual parecía la puerta de una camioneta y al salir estaba a un lado de la camioneta con la puerta abierta. No lo dudé ni un segundo y me subí, manejando como el alma que lleva el diablo. O sea, abrió la puerta y salió de su propia camioneta, güey. Entonces, se queda así. No, ¿qué pedo, güey? Se sube y vámonos, güey. O sea, ¿qué podremos decir hasta ahora? ¿Que toda la miada fue ilusoria? No sé, güey. Es que mira, ahí vamos a terminar y sacamos conjeturas porque luego nos apresuramos demasiado, güey. Todo el trayecto estuve temblando de miedo, sin decir palabra alguna y totalmente concentrado en la conducción. En esporádicos momentos pensaba en lo que había pasado, pero purgaba el pensamiento y me concentraba en el camino. Por fin llegué a la casa y la tormenta aún no pegaba fuerte. Abrí la reja y apagué la camioneta. Me quedé unos instantes con la cabeza y las manos sobre el volante mientras reía histéricamente. O sea, si le había afectado, estaba... Pero era porque me acordé de un chiste. De pronto, un olor a chuquía empezó a emanar dentro de la camioneta. Lo que me hizo bajarme de la misma inmediatamente. Ya ve, productora, ahí andaba la tía Petunia. No. Olía a huevo ya. No, no, no. No, es que la tía Petunia es bien limpia, güey. Sí, ella es así, bien pulcra. Entonces huele a chuquía y se encabrona, güey. Sí, me castigaba bien feo. Ya viejo me castigaba bien feo. Por eso siempre lavas tus vendas. Siempre, güey. No. Sí, la tía Petunia a mis respetos. De la misma inmediatamente. Súper limpia. Sí. Más el asiento no estaba manchado. Luego me chequé el pantalón y tampoco había mancha. Pero sin dudar... Luzaba de todo el pobre. Sí, pero sin dudar me olí la mano. Ay, güey. No debiste olearte la mano. Olía a flor de centeno, güey. La cual estaba igual que el asiento del conductor. En eso recordé que mi papá siempre guardaba armorol en la camioneta y me dirigía a la parte de atrás para sacarlo. Al abrir la puerta de atrás me desmayé de la impresión al ver una criatura descarnada. ¿What? Putrefacta con los ojos rojos que trató de agarrarme, güey. Cuando volví en mí vi a mi papá pegándome ligeramente en las mejillas. ¿Te acuerdas como el del capítulo pasado, güey? El viejo exorcista que los... Que se los madreaba a todos. Sí, que no tenían ni licencia para hacer esas cosas. Me asusté empujando a mi papá hacia atrás con las manos ya que aún estaba asustado. Mi papá me regañó cuestionándome por qué de todas esa escena yo solo le dije que me sentía mal. Obviamente me regañó por manejar en ese estado. O sea, acá sintiéndome tan mal. Agregando que debía haber llamado a una ambulancia para ir al hospital. Después de eso ya nos metimos y mi papá no dijo palabra. Yo me fui a bañar para evitar un resfriado ya que la tormenta estaba en su apogeo y yo estaba súper empapado. Al salir me asusté ya que una marca de mano estaba sobre mi pecho y en la parte del estómago. Estómago, güey. O sea que sí le sucedió, güey. O sea, no fue el tema de lo estaba imaginando o fue un sueño como él dice que fue un sueño lúcido. Yo sí creo que fue un sueño. Pero y la mano que dice que tiene productora. Pero es que incluso pueden traspasó el sueño. Como el Freddy Krueger. Yo no digo que no ocurriera muy probablemente estaba en una realidad alterna mientras estaba soñando. Es lo que te iba a decir, güey. Eso les pasa a los que toman alcohol y manejan. Es que exactamente. Exactamente. Es la moraleja. Cuando tomas no manejes. Qué bueno que yo nunca manejo, güey. Exacto. Es porque no tiene carro. No tengo carro. No, güey. Y su triciclo se le rompió. Ni modo, güey. Todo por usar. Todo por usar se acaba, güey. Una vez me quise traer dos viejitas en el triciclo aquí adelante y chingue su mal. Se rompió. Pobrecito. Pero bueno. Y pobrecitas. Pero también. Pero bueno, solo quiero agregar esto. Que al haber bebido tanto alcohol él estaba en un estado alterado de conciencia. Sí, claro. Entonces sí, muy probablemente estaba divagando o rondando por una realidad que no era esto. O tal vez una chefe estaba adulterada, güey. O tal vez. Igual. Acá lo elevó, güey. Y posiblemente acá con su campo áurico. Ya, güey. Mamá, ¿verdad? Con su campo áurico debilitado esas fuerzas lo vienen. Y aparte el empleo y había alguna carmesía ascendente a... En Virgo. Ajá. Y Marte estaba retrógrado. Ándale. Pero por suerte traía un milistón. Ya, güey. También, güey. Su ojo de venado. Su ojo de venado, güey. Entonces dice que tenía una marca de mano en el pecho y también en el hombro. O sea, donde lo agarraron. Tenía la marca, güey. Tomé fuerzas y me cepillé los dientes. Por último me fui a mi recámara y me quedé dormido. No pregunté cómo lo hice porque no tengo manera de explicarlo. Al día siguiente las marcas habían desaparecido más no el dolor el cual solo yo percibía y me acompañó un poco más de un mes, güey. El dolor. El dolor, güey. Hoy por hoy le recuerdo lo recuerdo como una horrible pesadilla pero mi papá tardó muchísimo en confiarme su camioneta. Otra vez, claro, güey. Claro. Sí, pues a mí no me vas a andar llevando esta camioneta por el inframundo. Por el inframundo. El pinche camioneta ya pasó al infierno. La camioneta de losíos, por güey. Un cuento, bueno, recordándome esa noche cada vez que necesitaba usarla. Sé que parece un cuento y bueno, honestamente, prefiero recordarla así, como una pesadilla más. Gracias por leerla, Doc, y perdón por no haberla hecho más corta. No, está bien, está bien. Necesitamos relleno para el video, güey, no te preocupes. Le deseo mucho éxito y si le gustaría leer más experiencias, no duden en decírmelo. Que pase linda noche, tarde o día. La duda ofende. Claro que queremos más anécdotas, mándalas, por favor. Yes. Y fíjate que con lo que mencionaba la productora, a mí lo que me hace sentido o con lo que yo imagino es que ocurre el rayo, güey, al final de cuentas el rayo es una descarga de energía, güey, entonces puede ser que todo confabuló para que se abriera ese portal, güey, entonces cae el rayo, se abre ese portal, ese estado alterado de conciencia como que lo jaló una dimensión. Entonces imagínate que una realidad alterna el güey está en un psiquiátrico, güey, entonces que el güey visitó esa realidad alterna y se hizo un intercambio, entonces imagínate qué puteada sería, ay, todo tiene sentido, mira ahí te va, pinches especulaciones chingonas. Ese güey, durante el estallido, güey, hace intercambio con su yo de la otra realidad, su yo de la otra realidad se mete a este lado y dice, no mames, güey, salí del psiquiátrico, güey. Estoy en Texas, puta madre. Estoy en Texas, güey, qué chingón, güey, entonces ya ando pedo, güey, qué chingón, y el otro güey viviendo el infierno dentro de ese centro psiquiátrico. Ahora cuando vuelve a hacer el intercambio, lo consideran más loco todavía porque dice, güey, yo estuve en un lugar donde no estaba encerrado y había una camioneta y estaba lloviendo y me iba a mear. Está loco, güey, enciérralo otra vez. Ese güey, ya le iban a dar de alta, güey. Ya le iban a dar de alta. No, 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 mira, 10 años, pero échale otro día. Y llévalo con el de los abrazos, dice. Güey, no mames, güey. O sea, también, bueno, pues es que yo lo quiero ver así como, bueno, no es que yo lo quiera ver, yo me lo imagino como de rayos, a lo mejor eso le despertó algo en su, en su conciencia, como de esos ataques de los japoneses, ¿no? Cuando vieron el ataque del Pikachu y sufrieron varios ataques como epilépticos. Epilépticos. Ajá. A lo mejor el rayote ese le despertó algo a él y le pasó un evento. Un evento canónico. Tararán. No sé, un evento ahí, un ataque a los inógenos, no sé cómo se llama eso, pero, pero algo así, ¿no? Es otra cosa que se me ocurre. Pudiera ser. Pero bueno, estuvo chida, yo te doy un nueve. ¡Nueve! Yo te doy un nueve. Felicidades. Está chida. A mí sí me gustó, la otra es la más cortita, güey. Ahí está, nueve. ¡Qué bonito! Yo, 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 que añadir productora. Nada, ya lo dije todo. No tomen cuando manejen. Sí, por favor, no chingue. O ya vieron, te imaginas que ese güey, o sea, toda la historia así, como una película, güey, y al final es un comercial del gobierno de, si conduces, no manejes. Si conduces, no manejes. No sería si bebes, no manejes. Ah, sí, cierto. Este programa es ajeno a todos los fines políticos. Pero si conduces, hazlo sin haber manejado. Ya lo arreglé. Mira, haz lo que quieras. Otra vez. Sí, así. Haz lo que quieras con tu chingada vida, nada más no pongas en rego a los demás. Así es simple. Pues, vámonos con la que sigue. La siguiente historia la envía a Cross Soberland Studio, la tituló El Perfume del Abuelo, y la envío por Instagram. Muchas gracias. Eso es todo, Cross Soberland. Muchísimas gracias. Besote cósmico mutante. Gracias por estar siempre presente en los videos. Gustazo y saludotes. Hablando de perfumes, ¿cuál es su perfume favorito? Axe Chocolate. Te jugaste chido. Sí. Ok. A mí una vez una señora me dio un perfume que olía a Brisa Bach. Ay, güey. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, delicia! ¡Delicia! ¿Tienes perro muerto o drenaje? O drenaje, güey. O drenaje. ¿Cómo creen? Yo hablando en serio y ustedes salen. No, fíjate que a mí me gusta mucho, es que yo soy bien macuaro, productora. Yo de perfume no sé, pero el Lacoste Blanco es el que huele rico. Lacoste. Es que yo no sé nada. No, así llama güey, Lacoste. Así, Lacoste. Lacoste. Lacoste Blanco. Lacoste. Lacoste Blanco, güey. Lo compro acá en La Fayuca, güey. Lacoste. Huele como a Pozole, güey. A mí, pues conozco los de Labón, esos que vienen, pero... Ah, el de la botita, ¿no? Ajá. Pero no, no sé de perfume. El Brut, güey, para oler como hombre. No, ya me compro así de dama, de dama, que huele más rico. De dama de la noche, güey. Bueno, igual podrías usar un unisex, el CQ1, ¿no? Cuando estuvo de... Ah, de moda, ¿no? El CQ1. El one, el Calvin Klein, yo tomaba el metro y todos en el metro de la Ciudad de México olían ese perfume. Sí, sí me acuerdo. Bueno, al menos olía perfume, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, Bueno, es que usted agarraba los metros chidos, doctora. Yo me iba en la línea verde y en la azul y ahí olía, pues, a mí, güey. Ahí yo agarré este olor, güey, no es que yo huela así, es que se me quedó, güey. Me hablaste. Se me quedó impregnado. Perfecto, vamos con el perfume del abuelo. Vamos con el Axe Chocolate, dice. A ver. Para dar algo de contexto, este suceso ocurrió hace no mucho. Para serle precisa, ocurrió durante los momentos más fuertes de la pandemia. Por la necesidad de tener algo que comer durante esos días tan duros, Con mi carne humana. Iniciamos. Ay, no, ya. De hecho, quiero olvidar esa historia. Quiero olvidarla, Anselmo. No se va a poder, la tenemos de bajar. Sí, ni modo, ni modo. Dice, por la necesidad de tener algo que comer durante esos días tan duros, iniciamos el que ahora es una pequeña tienda de abarrotes al borde de la carretera y en la parte de atrás de esta tienda está mi casa, emprendedor. Eso es todo, mente de tiburón. Eso es todo. En fin, para no hacer más largo, nosotros tenemos un horario de ocho de... Salud, productora. Salud, salud. 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 Un horario. Salud, salud, salud. Oye, ¿de qué es tu agua loca de hoy? ¿De qué me la preparó, productora? Es que hoy las preparó la productora. ¿Sí? ¿Verdad? De limón con chía. La tuya no, la tuya es puro vodka. Ah. La de doctor Melquiades es limón con chía. No, la tuya fue puro vodka, así tal cual. Ay, no, no, y me toca manejar, güey. Voy a llevar ahí unas llaves. Güey, está pasando algo, ¿no, güey? Está pasando algo, ¿no? Ay, ¿sí sentiste eso, güey? Güey, qué pedo, siento como que pasamos las últimas cinco horas atados en un barco pirata, güey. ¿Quién sabe, güey? Estuvo muy raro, estuvo muy raro, pero, pero bueno, vamos a ver qué más dice de la tienda que puso. En fin, para no hacer esto más largo, nosotros tenemos un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, porque cuando estaba el horario de verano, al ocultarse el sol, volvía la carretera muy oscura. Me lo imaginé, güey, digo, para no ser solo tan largo, pues estaba embrujado, pero ya no. Pero ya no, fíjate. Esto por la falta de alumbrado público. En fin, en uno de estos días en el que yo me quedé un poco más tarde del usual, pues la venta estaba baja, estaba muy oscura, como de costumbre. Yo me encontraba boceteando en una de mis libretas cuando de repente, claramente, escuché unos pasos que venían sobre el camino de la tierra. Para mí fue extraño. Sinceramente, no me esperaba que viniera alguien a esa hora, por lo que dejé de hacer el dibujo y me paré para recibir al supuesto cliente que venía. Ponte a chambear, en hogar. Esos dibujos así de ya hoy, ¿no? Ay, qué rico. Pasó el rato, más no venía nadie y por más que alumbré con mi celular para poder ver afuera, no logré ver nada. Y todo por el alumbrado público que no lo arregla. Sí, güey. ¿Qué pasó? Ahí están los del pan. Si pasa algo, si pasa algo, está en... ¿Ya ves? Ahí están tus propuestas, Xochitl Galvez. Ahí están tus propuestas. ¿Cómo la odio? ¿Tiene propuestas? No, la verdad es que no. ¿Por qué? No, no, no piense, porque siempre que habla son gigantes. Pero bueno, como este programa es apartidista, chinga tu madre. Yo voté por codos. Total que después de ese extraño suceso, entré nuevamente al negocio. Con lo que no contaba fue que el negocio empezó a oler a perfume de hombre, güey. Como si alguien estuviera ahí conmigo y de repente, bang, y así dice, bang, unos cacahuates japoneses se cayeron de uno de los mostradores. Ay, güey. Obviamente, yo estaba muerta de miedo, por lo que decidí cerrar el negocio, ya que no estaba dispuesta a seguir sufriendo más sustos. Pero al momento en que estaba a punto de cerrar, la fragancia volvió a atacar mis fosas nasales. Así le pego. No, no. Y me regresó la tranquilidad al cuerpo como por arte de magia. Fue cuando recordé esnifando la fragancia con más atención, que ese era el perfume de mi abuelo, el mismo que usaba cuando el señor estaba vivo. Listo, dog. Hugo. Mira, me mandó un Hugo. Hugo. No manches. O sea que su abuelito la fue a visitar, güey. Imagínate que el abuelito fuera, para cuidarla, güey. Por tanta desgracia que le pasa. Tanta desgracia que le pasa a Crossoverland fue a cuidarla, güey. Pero no son desgracias, son sus textos. Y de fondo se escuchaba Recuérdame como me tengo que irme a morir. Recuérdame que película horrible, güey. A mí se me gustó. Sí, a mí no, se me hizo bien forzado. Ay, si te voy a meter a huevo la lagrimita fácil para que dices, ay, güey. Yo la vi dos veces. Dices, a ver, güey, yo sí vivo en Latinoamérica. He sufrido más que eso. No necesitas ponerme a sufrir. No me vas a hacer llorar con eso, güey. No me vas a hacer llorar. Sí. Película. No vas a lograr hacerme llorar. Vivo en Latinoamérica, por favor. Por favor. A mí sí me gustó. A mí no. A mí sí. A mí no. Como mexicano yo no me sentí identificado. Tal vez porque yo no vivo en un pueblito, ¿verdad? Me gustó la premisa de Pixar, así como, ¿qué pasaría si los mexicanos hubieran sentimientos? O sea, eso estuvo chido. A mí me gustó de que aquí está la frontera, no puedes pasar, no traes tu visa. Sin visa no pasas y te quedas, güey, lo chingado. Pero bueno, ¿cuánto le dan de calificación? Ya acabó. Ya acabó. Ya, muy curtita. Pensé que se iba a despedir apenas. Un ocho. ¿Un ocho? Ahí está su ocho. Un ocho porque estuvo mocho ese final. No, estuvo chido, güey, era su abuelito que fue a verla, güey. Pues sí, pero yo quería saber si al abuelito, no sé, le había contado cosas del inframundo. No, pero al abuelito le gustaban los cacahuates. Los cacahuates y le olía rico, güey. Ah, sí, se le olía rico. Esa canción me la cantaba mi papá. Recuérdame. Estoy loco. Estoy loco. Pues hasta tu ocho, mi querida Crossoverland. Sigue mandando más anécdotas. Están chidas. Están chidas. Ojalá te sigan pasando más cosas. Más sucesos sobrenaturales. Somos como las noticias, güey. Mientras más desgracias pasen, más contenido tenemos. Claro que sí. No, pero lo de nosotros está chido porque nosotros sí contamos las cosas como nos manda la gente. No se les olvide seguirme en todas las redes sociales, ¿eh? ¿A qué le está apareciendo? Síganme viendo sus anécdotas. Tengo Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Síganme en todos lados. Síganme en todos lados. Suscríbete al Patreon. Suscríbete. Por favor. Necesita comer. Ya, denle. Ya. Me quedé congelado. La última historia del día de hoy le envía Pam Estrada, la tituló El Gato y la envió por TikTok. Muchas gracias. El Gato. Como el Onigiri. ¿Te acuerdas del Onigiri? Ay, ese siempre va a ser mi favorita, güey. Sí. El Onigiri. Por cierto, chiquibandas, no se pierdan el especial de Halloween que vamos a tener. Sí, es cierto. No se pierdan el especial de Halloween que vamos a tener. Va a ser una sorpresa. Va a ser tan sorprendente que ni yo sé lo que vamos a hacer. Que nosotros sabemos qué onda. Ni yo sé lo que vamos a hacer, pero va a ser sorprendente. Es más, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Yo no sabía. Pero no se la pierdan. Es Halloween. ¿Quién soy yo? Claro, te dicen, disimula, güey. Ay, ¿quién eres tú? Pero sí, chiquibandas, están al pendiente, no se pierdan el especial de Halloween. Va a salir con todo, ¿verdad? Sí, va a estar bien chido. Ya anda buscando. Va a haber sorpresas de las más buenas. Se van a divertir sanamente. ¿O no? Bueno, se van a divertir. Pam Estrada. No se imaginan el outfit que me patrocinaron, ¿eh? Sí. Ya lo quiero ver. ¿Va a traer chichis postizas? No. Oh, sí. Oh, sí. Yo creo que con esas madres sí, ya es el boom, ¿no? Que vas a tener. Unas chichis. Sí, ¿no? Pero, pero que me quedaría bien, B o C, porque no me quiero ver así muy, muy a traer. Productora, usted que es... Pues, a ver, si te vas a poner, ponte bien, que valga la pena. ¿Sí? Sí, claro. Y cuando vas a la consulta no te dicen, ay, ¿qué copa vas a hacer? B o C. No, yo hablaba de unas... Se habla mejor. De unas postizas. Ah, ok, pensé que día de veras. Ahora sí, a la transformación total, A la madre. A la madre, güey. Bueno. Que un día de manes con chichis. No debí poner una meta de chichis en mi canal de Twitch, ¿sí? Bueno, pues, tendré que manosearme. Pero ahí puedes poner, ya bebidas, güey. No, no es cierto. ¿No? No, no, no te ayudan. Tu bolso lo puedes poner aquí también. Mentira. A ver, continúe. Refresco, por ejemplo, aquí lo podría poner. No. Bueno, en medio de sí. ¿Así? Pero, como va a ser así, no. ¿O si? ¿Repisa? No. Tendría que ser así, en medio. Chale. He vivido engañado todo este tiempo. Sí, yo siempre pensé eso. O sea, que te estás comiendo un hot dog y pues lo pones aquí, ¿no? Así. Ah, no le comes la salchicha, ¿no? O estás leyendo y pones un libro. Tampoco. ¿No? Ay, no manches. ¿Para qué sirven? Sí, güey. ¿Para qué chingados sirven? Me supone que es para alimentar bebés. Mi mamá me dice bebé. Mi mamá me dice bebé. Güey, ya mi imaginación voló, ya es muy enfermo. Vamos a seguir leyendo, por favor. Ponle pensamientos bien desagradables en tu cabeza, güey. El gato, el gato. El gato. El gato volador. ¿Te acuerdas a rolar? El gato volador. A ver, aclárenme, el gato volador venía de la de, de la de la vaca y el pollito o al revés? Porque hay un capítulo de la vaca y el pollito donde sale el gato volador. No, seguro cuando, seguro cuando hicieron el doblaje de la vaca y el pollito metieron algo del gato volador. Sí, seguramente. No, no creo que se hayan inspirado para hacer la canción del gato volador. O quién sabe, pues fue de los precursores del reggaetón. Por eso, pero ocurre primero el gato volador y después la referencia. La referencia en la vaca y el pollito. Pues es que era un gato que gastaba. Es que la canción dice hago como vaca, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, moh, pero todo lo que quiera. Güey, ya me acordé. Oh, recuerdo desbloqueado. Será un misterio, güey. No manches, déjame ir a buscar la maestra Rosita, güey, ya me acordé. Póngannos en los comentarios si alguien averiguó qué fue primero. La canción. Ponganlo en los comentarios, armemos un duelo, un duelo de monstruos. Dice, mi estimado doc y bella waifu, antes de comenzar mi anécdota, les mando un saludo y un abrazo muy grande, deseándoles que la productora ya regrese. Sí, ya llegó. Hola. Ya está acá. Ya estoy aquí. Les deseo mucho éxito. Ahora sí, ya comienzo. La extrañaba mucho, productora. Yo también. Se escucha un pincel de cuchillo afilando, ¿no? Corría octubre del 2009. Ya hace tiempo. Eras un bebé, güey. ¿Cómo que no? Si yo ya iba en la secu. En esa época yo compartí el cuarto con mi querida mamá. Nuestras camas estaban juntas y hacían una de tamaño king size. Mi cama en particular quedaba pegada a la ventana, quedaba al patio de atrás y los pies daban hacia la puerta. Dato importante. Ojo, ¿eh? Los pies daban hacia la puerta. Dicen, ¿no? ¿Qué es malo con los pies dormidas en la puerta? Dicen. Eso dicen, güey. ¿Por qué? Pues imagínate un pinche asesino y te jala, güey. Chinga. Es claro, güey. Es malo dormir con... Que no descansas. Que no descansas, güey. En paz. ¿En serio? Eso dicen, güey. Eso dicen. Pero, o sea, por ejemplo, la puerta está aquí, mis pies no deben estar así, ya pueden estar así. Exacto. O hacia la pared, pero no, tus pies no tienen que dar directo hacia la puerta. Ya vi a Lery en la noche llegando a mover su cama en chinga. No están así y aún así no descansan. Dile al viejito que ya te deje, güey. Sí. Una noche, como cualquier otra, nos fuimos a dormir, cada quien en su cama. No sé decir a qué hora de la madrugada sentí una sensación rara que me despertó. Me dio por abrir los ojos y ya hacía del lado derecho sobre la almohada estaba un gato sentado mirándome. Como yo seguía muy adormilada, lo único que pensó fue, ay, un gatito. Un gato. Me visité en mi sueño. Cerré los ojos. Segundos después ya fue como, ay, un gato. Y puso el ebollipo. Me levanté de un brinco y prendí la luz. Comencé a buscarlo por todo el cuarto, temiendo que mi mamá fuera a regañarme, pero ella solo se tapó la cobija. Ya duérmete. Lo busqué por... Mamá, un ladrón. Ya, échate. Mamá, se metió un criminal. Échate. Un gato. Unta el gato. Unta el gato. Ese pinche gato otra vez. Lo busqué por todo el cuarto, pero no encontré nada. Me convencí de que solo era un sueño y apagué la luz para volver a dormirme. Más que miedo, fue curiosidad. Revisé la ventana ya con la luz apagada y vi que estaba perfectamente cerrada. No había forma de que el gato se colara a mi habitación. Es que creo que los gatos son bien líquidos. O sea, tienen una entrada y... Miré hacia las escaleras y allí estaba el gato, al pie de la escalera, iluminado por la luz de la luna. Tenía toda la actitud de estar esperando a que me asomara. Me vio fijamente y comenzó a subir la escalera que llevaba a la azotea de la casa. Ahí sí, ya me dio miedo. Desperté a mi mamá y le conté todo, pero no me creyó. Salí regañada. Me decía que eso me pasaba por haber estado escuchando el programa de radio Apague la Luz y Escuche. No supe qué pasó ese día. El programa, ese programa era como el de la mano peluda, voy a hacer cuenta. Ah, ok, ok. Aquí en México. Sí, sí, sí. Así se llama Apague la Luz y Escuche. Pero ese programa es como más nuevo, es como del 2007 para acá. Como una versión, ¿no? Espera, apague la luz y escuche. Así se llamaba, sí. Y yo, yo nunca lo había escuchado. Es que nunca apagaste la luz. Púmbale. Sana diversión, van a encontrar aquí más. Ya nos hacía falta productora. Nosotros andabas hablando de chichis y culos y la productora exacto. De chichis y culos. La productora con su humor sana diversión. Eso es todo pronto. Y una cereza se ve y dice ¿cereza yo? ¿cereza yo? Y sí tengo unas cerezas. Sí, güey. Sí tengo unas cerezas tatuadas, güey. El único tatuaje que tengo son unas cerezas. ¡Qué bonito! Y ni te dice dónde lo tiene, güey. Yo también traigo un par de cerezas, pero ya vamos a seguir leyendo. Yo también traigo un rosario. ¡Ay! ¡No! Y pues ya y se acaba la historia. Dice nunca supe qué pasó ese día. Y ya. Por eso te estaba diciendo que si había escuchado ese programa de radio de apague la luz y escuche. O sea, su mamá la culpó. Que era una alucinación que se sugestionó por haber estado escuchando el programa. Pero ella dice que sí pasó y que vio al gato acostado junto a ella. Y el gato se peló, ¿no? Se peló, güey. No, y quería hacer que lo siguiera. Que lo siguiera, güey. A la azotea. Era un gato malvado, un gato pandillero. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera ido a la azotea? ¿Te imaginas así al gato de soy un viajero del tiempo y vengo a advertirte para que te ganes la lotería y aparte inviertas en... Inviertas en CETES porque en un... Sí, güey. Y ella de no, no, no. Me quería... Pues fíjate, del 2009 para acá si hubiera comprado plata aunque fuera, no mames, llené una lana, güey. Oro, diamante. Y el dólar estaba en 20, ¿no? Todavía. No, el dólar... Digamos, si hubiera comprado dólar en ese tiempo ahorita, no sería una inversión. Estaba en 10. Mejor en metal precioso. Compran metales preciosos. Sí, porque quienes compraron dólares cuando Chumel se los aconsejó ahorita ya perdieron el dinero. Pobrecitos. Ya, tengo muy... Pobrecitos. Llegamos a tirar. Vamos a tirar y no precisamente dientes. ¿Cuánto le dan? Yo le doy un 8. Sí, 8. Un 8. Está bien. Un 8. Hubiera subido a 9 si no se hubiera descrito al gatito. Cómo era el gatito. Sí, todo me lo tuve que imaginar. Me hiciste pensar. Yo me imaginé un gatito así como siames. Yo me lo imaginé todo negro con ojos amarillos. Ah, no. Ese sí daba miedo. Ajá. Hubieras subido a 10 si el gato fuera un gato samurai, güey. Ah, no. Sí, claro. ¿Qué te costaba adornar un poco la realidad? Son los gatos samurai. Los gatos samurai siempre caen de pie. Era genial. Miao coleccionables, tráete una colección de los gatos samurai. Sí, gatos samurai. Ahí está, Miao. Mira, mira, aquí está. Aquí está, Miao coleccionables. Tráete gatos samurai. Tráete gatos samurai. Pues ya, esas fueron todas las anécdotas de esta semana. ¿Qué te parecieron? Oye, fue un popurrí de anécdotas, ¿no? Porque como que empezó, o sea, empezó muy, muy, muy macabro y terminamos con gatitos. Con gatitos, claro. O sea, sí hubo de todo. No sé cómo sentirme hoy. Yo el día de hoy me sentiré bien cachondo, como siempre. Es que venimos, estamos como en una película de terror, ¿ya vieron? Una película de terror, así es. Soy la jovencita caliente que nada malo le pasa. ¿Y por qué caliente? Siempre están calientes. Y yo soy el conserje fetichista. ¡Ay, no! Es una película de terror. Siempre están calientes. Sí, ¿verdad? Oye, 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 Brian, ¿qué te parece si vamos detrás del arbusto? Oye, pero es la noche de graduación. Eso no es correcto. Vamos, solo será un momento. Vamos a divertirnos. Y se van atrás del arbusto y están pique y pique. ¿Por qué le hice caso a alguien? The next generation. Y así, ¿no? Todos muertos. Si conduces. Si vas a beber. Fíjate, el día de hoy tuvimos grandes aprendizajes productoras. En la primera, aguas con el vecino. Siempre duda del más amable porque es el que te va a terminar haciendo. Era un Flanders, era un Flanders. No puedo con esa historia. O sea, de verdad, en serio, no puedo con esa historia. En la segunda historia, con Hec, aprendimos a resumir las historias. En la tercera historia, a poner las comas. La tercera historia, aprendimos a identificar los olores de tu abuelo, güey. Siempre usar... No. Fíjate que ahorita ya pensándolo bien, Cross Overland, gracias por esa enseñanza. A partir de ahorita, así terminamos de grabar voy bien por un perfume, güey. Por cuando me muera, digan, ay, huele al Dr. Melquía. O sea, que huele rico y no que huele a sobaco y patas y que huele al Dr. Melquía. Bueno, igual te van a recordar. No, pero no chido. Pero no chido, güey. No. Ya, ya, ya. Huele al agua. Yo lo quería dejar en sobaco y patas y usted ya me está echando más. Perdí el olfato desde la primera entrevista. Y esta última nos enseñó a que tengas cuidado con las gatas, porque te pueden quitar toda tu herencia, güey. Soy una gatita que me gusta. Pues vámonos ya, ¿no? Bailando con esa ropa. Productora. Que venga. Despídanos. Denos una moraleja. Ya nos hacía falta una moraleja suya. Échese una moraleja chida. Que no confíen en sus vecinos. Por favor. De verdad, es que no me lo creen, pero esa historia me dejó entre con náusea y miedo. ¿Por qué creen que casi no he hablado? Desde que le contaron esto y así como de... Exacto. El enemigo está al lado de ti. Desconfía. Deja del enemigo. Ve, oye con tu vecino y dale un puñetazo en la cara. Ahí es el consejo. Ve con tu vecino y dale un beso. Y si sabe a carne humana, huyes. Y si te muerde, huyes. Pero, oye, pero, a ver, a ver, explíquenme algo. La carne que usaba, ¿a poco si usaba otra carne no se habría parecido? O sea, solo necesitaba la receta, ¿no? No, porque mira, no sé si esté bien que hable de esto, pero... Pero comía carne humana. En este programa está bien hablar de todo. No, 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 mira. Es simple. Cuando tú preparas un platillo con carne de cerdo no sabe igual que cuando lo preparas con carne de cordero. Ah, no. O con carne de conejo o con carne de res. Incluso el lechón es distinto, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate si el sabor de eso... O sea, piensa esto. Piensa esto. Si cocinabas a un bebé, sabía distinto. Si cocinabas a un abuelito, sabía distinto. Si cocinabas a un borracho, sabía envinado, güey. ¿Y te imaginas? Uno... Un coreano va a saber diferente a un europeo. Es este... Este vivía bajo el puente. ¿Por qué? Porque sabe gasolina, dice. Pero bueno, ya me está viendo la productora ya. Dice, este era fumador. ¿Por qué? Porque sabe a cáncer, dice. Estaba ahumado. Es que estaba ahumado. Pues bueno, chiquibanda, ya se la saben. Sean bien felices, por favor. Disfruten la vida porque solo tenemos una y no sabemos cuánto va a durar. Así que sigan enviando más anécdotas porque la verdad eso está buenísimo. Ya tenemos la bandeja llena. Sí, qué bonito. En el buen sentido. La otra siempre la traemos bien llena. Pero... Pero sigan enviando más anécdotas porque le estamos pasando bomba y en verdad no se pierdan el especial de Halloween que vamos a tener. Con una sorpresa especial. Si quieren aparecer ahí, pues se la pelan porque no va a ser así. Pero... Pero pueden querer. Pero pueden querer. Pero sí, chiquibandas, esperen ese especial de Halloween. Oye, tal vez sus historias puede que ya no alcancen a entrar para el especial de Halloween. Pero sus comentarios sí. Sus comentarios sí. Sí, pónganoslo por aquí, por favor. Exacto. Viénenos de comentarios. Pon un comentario bien sordido, así, bien sucio para que te lo bloqueen, güey. No es cierto, no es cierto. Toma de captura. Yo los quiero muchísimo. Chiquibanda, nos vemos. Productora, vámonos. ¿Ahora dónde vamos a ir a cenar? Nada, tengo asco. Pero conozco un restaurante, Don Armelio se llama. Don Anselmo se llama. No, pero este es Don Armelio. Don Armelio. Es nuevo y dicen que todos los martes hay especiales. No, y hoy es martes. Y hoy es martes, dos por uno. Vámonos, chiquibandas. Adiós. Pues el pinche ataque de todos que me dio que no me dejaba. Yo creo que, o sea, quiero ver la repetición. Te mamaste, güey. Te mamaste. Te sentí que traías un pelo de chile ahí en la boca, güey. Sabe muy marino, güey. La única vez que fui al mar, el mar me revolcó y tragué esta arena, güey. Terminé con pinches cerizos ahí pegados en la pila, güey. Todas las aguas malas, güey. Productora, productora. Y la productora queda con unos gringos acá. Eh, eh, eh. Baile, baile. Y una gatita que le... Y yo acá todo revolcado, güey. Una vez un maestro me dijo, ¿sabes por qué te pasó eso? Y yo, ¿por qué? Por pendejo. Y a partir de ahí dije, sí, es cierto, güey. Oye, me late cómo estamos vestidos, güey, como protagonistas de una película de terror, ¿no? Tú eres el monstruo. Tú eres el monstruo, güey. Y tú eres el más monstruo, güey. Te juro que me aguanté como 30 segundos, güey. Y luego dije, no. Yo no me he movido para que no se siente la edición. No me he movido.